Cualquier pregunta, ahora es el momento, que dentro de un ratito ya habremos terminado. A ver, la primera pregunta que era, ¿creéis que hay aspectos para mejorar en esta pequeña sesión de Maite? A ver, ¿qué habéis dicho los grupos? ¿Cuál es el problema? No me puedo acercar. Nada. Bueno, va, ¿quién grupo empieza? ¿Quién quiere empezar? Los haremos todos, ¿eh? Todos, a ver, va. ¿Quién empieza? Va, pues ahora, valiente. Espera, micro, que así no haremos un esfuerzo para... Vale, vale, vale. No, además tampoco tengo la voz yo para muchos esfuerzos hoy. Decía que nuestro grupo, una de las cosas que primero nos llamó la atención es que en ningún momento hubo una fase, digamos, de acompasar, de escribir. Todo fue tremendamente directivo. Incluso hasta tal punto que una cosa que el niño había empezado a hacer bien al principio, porque él de su propia iniciativa se sentó, con la respuesta que le da la profesora, bueno, espera, tranquilo, que yo saco el material, entonces rompe eso que era una buena conducta en principio y hace que el niño divague, juguete, etc. O sea, eso era lo primero que nos había llamado la atención a nosotros. O sea, ¿estaríais todos de acuerdo que la que vaite es demasiado directiva? Sí, todos. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo de... ¿consideráis que hay algún error? O sea, ¿es para mejorar o es algún error? ¿Hay algún error? ¿Habéis calificado algo de error, error o no? Sí, a ver. Vosotros que teníais la palabra. ¿Tenéis algún error? Sí, habíais comentado que esa manera de responderle, de alguna manera, era como un soplar el humo, ¿no? O sea, porque fomentaba, digamos, unas conductas defensivas que se manifiestan, de hecho. ¿Alguien que tiene algún error marcado como algo puntual en algún lugar de la entrevista? ¿Algún equipo? Cuando le lee... Perdona, ya te doy una... Cuando le lee la primera palabra, que le ca la mar, y ella le pregunta, ¿qué buscas, Carlos? Y entonces dice lo que pone aquí. Y es ella la que se lo dice. ¿Dónde está dibujado el calamar? Y entonces aquí, aquí. Y luego, sin saber cómo lo hizo, claro, le da paso a la siguiente tarea, pero está claro que el niño no ha hecho la tarea. Muy bien. La hizo, la hizo ella. Vale, ¿de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Algún otro equipo? ¿Alguien quiere comentar algún así, algún... Uy, perdónenme. ¿Algún error concreto? ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Qué dices? ¿En la pregunta de qué vamos a hacer hoy y ya no te contestas? Sí, consideráis que es un error. Sí, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué sería un error? Porque no está anticipando ni... No está planificando la sesión con él ni nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo monta? 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 Ya, es anticipar, es importante. Y aquí, quien no anticipa, la primera que no anticipa es Maite. Vale, pues, ¿alguien quiere decir algo más? Así en general de la sesión. Otro error es el caracol. Le quita el caracol y lo lleva, pero él tampoco entiende por qué no puede coger el caracol. A ver, si esta parte de la conducta, hay dos... Yo creo que hay dos actuaciones de Maite que son errores. No entiendo... Hablo del calamar también, ¿eh? Pero en cuanto a intervención en la conducta... A ver, sí, dime, dime. Ay, perdona. Espera, ¿qué ha sido? ¡Oy, oy, oy! ¿Qué vamos a quedar? Maite no tiene en cuenta las vivencias emocionales del crío cuando le dice que... Lo del jugar al fútbol y el gol y todo eso, en toda la sesión él está pensando en eso y ella no lo tiene en cuenta nunca. Claro, sí, sí, es verdad. O sea, primero... Cuando dice Carlos se levanta y empieza a tocar los objetos y dice siéntate, continúa tocando el niño el caracol de cerámica y le dice venga Carlos y ella se levanta, le quita el caracol, lo coge por los hombros y lo acompaña a la silla, esto realmente es soplar el humo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué le pasa? ¿Cómo se lo devuelve el niño? El niño empieza a hablar del gol y tal, ¿no? Es como... Fijaos que los dos, tanto la profe como el niño, van por detrás de la situación, van viviendo el momento, por decirlo así. Pues claro, el niño lo hace porque lo hace la profe. Muy bien. Y hay otra conducta cuando el niño empieza a hablar del gol y del fútbol y de que ha sido... Bueno, él dice, he marcado muchos goles y después al cabo de un rato le dice, ¿quieres que te lo explico? Ha sido una pasada, ¿no? Te lo explico, ha sido una pasada. Y ella le contesta, vamos, vamos, ya sé que te gusta el fútbol, pero ahora toca la tarea que tenemos que hacer. Pero ¿qué ha hecho aquí, Maite? ¿Ha marcado el límite? No. Aquí, Maite, sin quererlo... ¡Oi, oi, oi, oi! Espera, usaremos solo uno, a ver si así no... Ahora, a ver si no... Y pasaremos este y solo usaremos este, ¿eh? Pues aquí, Maite, cuando dice, cuando hace esto, lo que hace es soplar el humo. Yo creo que alguien ya lo había comentado, ¿no? Vale, hasta aquí lo que serían errores. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. Esta directividad y tal. Aplicar las fases de ayuda. A ver, alguien, grupos, va, un grupo que explique, pues en algún lugar de la entrevista... No hay fases de ayuda por ningún lado, ¿verdad? Va, ¿qué fase? ¿Quién quiere explicarlo? ¿Cómo podríamos hacer? ¿A quién le doy el micro? A ver, yo creo que cuando ya empiezan, digamos, cuando el niño está con la primera de las palabras, una cosa que se me ocurre, cuando ella le está preguntando, ¿qué busca Carlos? A lo que él dice, lo que pone aquí. Bien, claro, si yo le digo, ¿y dónde está el dibujo del calamar? No le estoy, digamos, ayudando, se lo estoy diciendo. Entonces, vamos a ver, Carlos, ¿qué pone ahí? ¿Qué lees ahí? ¿Cómo lo lees? A ver, antes. Antes. Muy bien, sí, es verdad, pero si aplicamos las fases de ayuda, primero, ¿qué es lo que queda claro? Es la tarea que debe de hacer, ¿no? Y él sería decirle, pues, lo que pone aquí. Y él dice, bueno, no, es que claro, él ha dicho calamar, ¿no? Es que ya es previo, eso viene de antes. También le dice calamar. ¿Veis? Apoya su cabeza en la mano, o sea, es fácil, ¿no? La otra se mete al lado. Vuelve a mirar la primera de las palabras y al mismo le dice calamar. Pero, claro, como pronuncia las tres ídolos, no se podría significar. Ahora es aquí que empezaría la fase de ayuda, ¿no? Porque si empezamos más tarde, como ya está todo oficial, ¿no? Ya no es difícil de arreglarlo aquí. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver. Pues empezar el cómo lo has leído, o cómo lo has hecho. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué podríamos hacer aquí? O sea, él ha dicho, calamar, mira lo que es lo que no sabe que el dibujo es como tú, ¿vale? Todos estamos ahora, dice, que hay que ser, no solo uno, ¿eh? Pero imaginemos que todos tenemos al niño delante. Y estamos en esta situación. ¿Sí? Estáis todos con vuestras tenes en la situación. Y el niño ha dicho, calamar, mal. Pero no da respuesta que es la idea del significado. Vale, me oía, ¿no? ¿Me oíais? Pues, va. Ah, para la tele, claro. Bueno. Y además me he movido yo. No respeto los límites. Vale, pues ahora, vamos a ver. Empezamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pasa nada. Lo que os parezca. Lluvia de ideas, va. No sé cómo, cómo te llamas. No, no, él. Yo, Fernando. Fernando. Fernando ha dicho, ¿cómo lo has hecho? Preguntar al niño, ¿cómo lo has hecho? Parece que no tienes donde aclarar nada ni nada si el niño no sabe, no hay una base, ¿no? Porque no se ha trabajado nada, es debido, no le pueden referir a la interna. Bueno, ahora imaginemos que sí, que tenemos un niño que ya le hemos referido, ha visto Fundi, como ha hecho nuestra compañera antes, y ya tenemos otro Carlos, ¿eh? Y otra Maite. A ver, ¿qué podríamos decirle ahora? ¿Cómo habéis hecho las fases de ayuda, el ejercicio, el punto dos, aplicar las fases de ayuda? A ver, yo no sé si eso sería una fase de ayuda, pero una vez que lee las tres sílabas yo le diría, ah, vale, venga, genial. Y ahora todo junto, ¿qué es? Vale, a ver, ¿podríamos decir algo aún más indirecto? Está muy bien, el objetivo sería esto, ¿eh? Muy bien, o sea, claro, los dientes, K, la, Maite, y no tiene ni idea de lo que es, porque tenemos un problema, pero él lee si le va a su sílabas, ¿no? Pues ahora, ¿qué podríamos, esto que he dicho, cómo se lo podríamos decir más indirectamente? ¿Has hecho el vídeo de la literna? ¿Tienes enfocada la literna para ver si, pero lo pone así, está todo separado o está todo junto? O sea, para que vuelva a fijarse en que no pone K, la, ma. Se me ocurre. No es fácil, ¿eh? ¿Veis que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil, eh? El primer punto ha sido más facilito, el segundo ya no lo es tanto, ¿verdad? O sea, es, vamos a ver, si en este ejemplo, si tenemos esto, y dices, el niño le dice, K, va a amar ahora, lo que a mí me ayuda es, ¿qué le está pasando? O sea, de tener claro lo que le está pasando, ¿no? O sea, el niño está leyendo por leer, está silabeando, por decirlo así, ¿no? Pues ahora podemos hacer varias cosas, todas las opciones, ¿eh? El objetivo es lo que hemos propuesto. Además, ¿qué hace la tarea? ¿Qué nos pide la tarea? Nos pide qué nombre se corresponde a cada dibujo, o sea, que cada dibujo tiene un nombre. O sea, ¿os acordáis de la sesión de Eduardo? ¿Qué le pasaba a Eduardo cuando piupa? ¿Por qué yo le decía? Leer con los ojos. Leer con los ojos o leer con el dolor. Entonces, aquí una de las musibes sería, a ver, ¿cómo lo ha hecho Carlos? A ver, ¿ha usado su dolor o ha usado su tele para buscar, para saber qué dibujo corresponde? Es probable que Carlos dijera el dolor. Es probable que si no lo dijera, que habíamos lo mismo que has hecho que antes, ¿eh? Es decir, a lo mejor nos dice, no sé, pues bueno, pues vamos a ver, a ver, Carlos se lo ha dicho o Carlos se ha visto lo que es. Y entonces es evidente, que dirán, no, no, me lo he dicho. Y ahora sería, ¿cómo lo podría hacer? Ahora pasamos a la segunda base de ayuda. ¿Cuál sería esta base de ayuda? ¿Qué le podríamos decir para ayudarle a usar la tele? A ver, ¿lo lo dices tú o no? Ah, no, no, yo quería hablar. ¿Quién ha dicho algo? Yo he oído aquí una... ¿Quién es? Que lo leyese pero en silencio, sin decirlo en voz alta, que lo leyese él para sí mismo. A ver, ¿qué era? Ahora imagínate que yo soy Carlos, ¿cómo me lo dices? Bueno, pues ahora lo vas a volver... Vas a volver a intentarlo, vamos a volver a hacerlo, pero ahora lo vas a leer sin decirlo, sin que yo lo escuche, sin que yo oiga nada. Tú lo lees en silencio, solo lo miras fijamente y lees la palabra. Y cuando ya tengas toda la palabra completa, entonces me la dices después. ¿Estáis de acuerdo? ¿Eso ya? ¿Correcto? Sí, vale, y ahora yo lo hago y digo, ah, calamar, y hago la vida, ¿vale? Y ahora, ¿qué me dirías? O que me diríais, vamos, que ahora no sea todo... ¿Cómo lo has hecho? Ahora no... O sea, aunque lo haya hecho correctamente, ahora es necesario preguntarme cómo lo has hecho. Y entonces yo diría, buscando el animal, buscando, buscando el dibujo, porque es un calamar, aquí pone calamar y he buscado el dibujo. Y ahora, ¿eh? Y ahora, ¿qué me podríais preguntar? ¿Y quién lo ha visto? ¿Tu tele o tu loro? Dice, ah, mi tele, o sea, que hemos usado el truquillo de la tele para buscar el calamar. Vale, muy bien, y ahora, pues, diríamos a la otra palabra, ¿no? Y la otra palabra es jirafa. ¿Sí? Y dices, va, pues, Carlos, vamos a la otra palabra, ¿eh? Y yo hago exactamente lo que hace Carlos. Y dice, hi, ra, fa. Va, ¿quién quiere el micro? No, no, no pesa tanto, ¿eh? No muerde, no muerde el micro. Pero, va, que sabéis mucho. Yo estoy muy contenta, porque veo que estáis, habéis aprendido mucho, va, sin miedo. A ver dónde está Juan sin miedo, Juana sin miedo, va. ¿Otra cosa podría ser el dibujo? No, 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 no. La otra cosa podría ser, fíjate en los dibujos, eso, ¿qué es? Y luego busca la palabra. No, pero ahora, fíjate, ya continuamos de lo de antes, ¿eh? Tenemos ya hecho la previa de la tierra y el loro con el calamar. Y ahora yo continuo con mi, ti, ra, fa. Ahora, ¿qué me podría hacer? ¿Te acuerdas cómo lo hicimos antes? Oh, ¿cómo lo has hecho? Muy bien, ¿cómo lo has hecho? Ah, y ahora sí que sí que preguntas. Ay, 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 ¿ha salido el loro o ha salido la tele? Creo que aquí ha salido el loro, y yo, ay, sí, sí, el loro, el loro. Y ahora sí que podríamos decir, ¿cómo lo podrías hacer con la tele? Porque la estrategia de antes ya estaba, la de, la que hemos dicho, de no decir nada con los ojos y ver lo que hay, ¿no? ¿Cómo podrías hacer con la tele? Como antes. Entonces, si yo no tengo más problemas que los verbal, pues yo, mira, queríais que mis ojos miran a la palabra firafa y más o menos se mueven en toda la palabra porque intenta unir las sílabas antes de pronunciarlas y a lo mejor también podría pasar que no entiendo, porque fijaos que hay que cometer de error decir Rafa. Y hasta que no se oye decirle que es que es Rafa, que es Rafa, no, adivina que no es que Rafa, pero por asociación. Ahora imagínate que yo dijera, no sé, no, 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 no entiendo. No entiendo. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, a ver, porque si no tienes mucha responsabilidad, ¿eh? ¿Entendéis ahora? Os lo pongo más difícil, ¿eh? Ahora es un Carlos un poco, un poco rebelde, ¿eh? O sea, lo más normal sería que ahora yo ya usara la tele y dijera Jirafa y buscar a la Jirafa. Y así podríamos continuar con todas las palabras. Ya tenemos las anclas de tele, loro y si usamos la tele o no usamos la tele. Y en la tercera sí que podríamos decir, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer para que el loro no nos gane la partida? Porque vemos que cada vez va de letría, va silabeando antes de D. Pero ahora lo pongo un poco más difícil, nivel 3 ya, porque es ya el último, el último día, ¿eh? Si resulta que en esta lectura silábica con los ojos, que yo intento entender, o sea que no, pero aún así yo no puedo leer Jirafa y leo Jirafa indigo, no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué podríamos hacer? ¿Entendéis la pregunta? Sí. ¿Sí? Vale, vuestros directores han entendido la pregunta. Vale, pues ahora es cuestión de pensar cómo hacerlo, ¿eh? ¿Os imagináis la situación? Seguro que es ahora. Bueno, si nos imaginamos la situación, nos será mucho más fácil. A ver. Si sigue diciendo Jirafa, yo creo que será el momento de afrontar la distinción entre la R suave y la R fuerte. Es un momento que podría ser apropiado. Y con muchos ejemplos, los típicos de cara y carro, perro y perro, y todo eso, para ver que se convierta en una R suave. Es decir, si falla siempre en eso de Jirafa, pues habrá que trabajar ese fallo de la R suave. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay muchas formas. Se utiliza un gesto, se utiliza un sonido, lo que tengas pactado. Me he explicado más, no quería ver cómo lo trabajamos, ¿eh? Pero sería, pues cómo, cómo me lo podrías decir. Yo soy Carlos, ¿eh? ¿Qué me dirías? Yo te he dicho, Jirafa, no, no está. No, no entiendo. ¿La lupa, no? ¿Cómo se puede? Bueno, pues... Ahora, imagínate, ahora nos damos cuenta del error que cometió, ¿no? Si me preguntas a mí qué está pasando, cómo lo haces, yo no sabría responderte. Porque tú sabes muy bien lo que me pasa, pero yo no lo sé. Tú sí que adivinas que yo confundo la doble con la doble. Claro, claro, ahora aquí me puedo dar un mal a pasar. Ahora, es cuestión de que yo sea consciente de eso. Sí que me será difícil descubrirlo, pero si tú me ayudas y me has dado alguna pista, lo descubriré. Entonces, por ejemplo, mirad, como la L y la L, hay letras que no se engañan. Bueno, hay letras que engañan. Hay letras que solas una letra, pues tiene un sonido y cuando van dos, cambia el sonido. Pero las acompañadas tienen otro sonido, ¿eh? Igual que cuando uno habla solo, pues habla diferente y cuando habla con dos, pero cuando somos dos, pues hablamos de ellos y hablamos con uno mismo, ¿no? Pues las letras también. Y ahora aquí hay una letra, por ejemplo, si me dice Carlos, hay una letra que te puedo no me la pasar. Por eso que me acabas de decir, es muy probable, muy probable que cuando yo veía además que haya dos iguales, solo sería la RA, ¿no? La jirafa, ¿no? Y entonces es muy probable que yo identifique a la R y yo fuera A, claro, ¿no? Y si no fuera así, podrías decir, a ver, y ahora sí que vale, está totalmente de acuerdo contigo. Pues buscar, por ejemplo, rata, va, rata no me sé, no, acera, ¿no? Acera y garrafa. Y entonces ver cómo, como tú podrías leerme, cómo se produce acera, cómo habla la acera cuando va sola y cuando habla la garrafa cuando va a dos. Y este ves, este, como hablo una letra cuando va sola o cuando habla la letra cuando va a dos ya, es una estrategia que me ayudará a anclar este sonido. Bueno, no es un sonido, es un sonido, es un sonido de la acera. ¿Veis? Usar un truncuente, una letra cuando va sola, por ejemplo, ¿eh? Suena de una manera, habla de una manera y cuando va acompañada, suena de otra. ¿Sí? En castellano solo tenéis la r, ¿verdad? La r, solo hay la r, que la dobláis, o así dobla, vamos. El sonido solo es la r, porque en catalán tenemos la ll también, ¿no? La l y la ll, pues en catalán tenemos más, tenemos las s. Y realmente es un problema, entonces, en general, pues yo lo hago así, es decir, cuando la letra va sola, suena de una manera y cuando va acompañada, pues habla de otra. Bueno, más o menos, ¿se entiende las fases de ayuda? ¿Hay alguien que quiere explicar alguna fase de ayuda que haya pensado? ¿Estamos todos de acuerdo? Hay de acuerdo, de acuerdo no sé, pero se entiende al menos. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el doble de la tercera parte de 15? ¿Sí? Vale, ahora, vuestros directores, ¿cómo lo han hecho? ¿Alguien lo quiere contestar? ¿Sí? Dividiendo en 15 entre 3 y luego multiplicando por 2. ¿Cómo lo has hecho? A ver, dividiendo muy bien, pero ¿cómo lo has hecho mentalmente? Mentalmente he hecho la operación, he visto la operación, la he visto dibujada y la, o sea… ¿Has visto la operación dibujada? Sí. ¿La primero, la división? Sí. Bueno, sí. Sí, he pensado también en… No, he hecho la operación, pero la he visto, he hecho la operación dibujada, como si estuviese haciéndola. Yo creo que sí. A ver, es difícil, ¿eh? Sí. A ver, pero que… Ah, ah, ah… Vamos a ver, yo creo que no has hecho la operación dibujada. ¿Sabes por qué? Porque has bajado los ojos. Y si has bajado los ojos es muy difícil que hayas hecho la operación dibujada. Yo, ahora ya me cuadra más. Yo creo que la has resuelto mentalmente sin necesidad de operaciones. Si alguien, ahora has dicho, he hecho grupos de cinco. Claro, haces grupos de cinco y sin operaciones resuelves la tarea. Si hacemos grupos de cinco y resolvemos la tarea, estamos focalizando más en el loro o en la tera. Hemos, vamos a ver, hago la pregunta, vamos a ver, ¿cómo lo hacéis, cómo lo sabéis, cómo lo habéis hecho para saber qué es el loro o qué es la tele? ¿Cómo lo podemos hacer para saberlo? Yo he visto tres cincos, coge uno y lo multiplique por dos. Vale, pues… Telepura. Noeli ha visto tres cincos y tira uno, ¿no? Ahora yo pregunto, yo pregunto. Vamos a ver, Noeli. ¿El director ha mandado a la tele o al loro de Noeli? A la tele. Noeli dice la tele, no me lo invento, dice la tele. ¿Vale? Y ahora le pregunto a Noeli cómo sabe que esto es la tele. Ah, si ve los números, si ve los números en la tele, le damos la razón que es tele, ¿sí o no? Aquí hay quien dice que no, que es loro. Ay, amigo. A ver, a ver, no perdamos. A ver, a ver, por allí atrás yo he oído también algún loro. ¿Por qué decís el loro? Yo decía que si son los números que entonces sería loro, pero si estás pensando los montones, entonces es la imagen mental de los montones, de un grupo de cinco y cinco y cinco, entonces sería tele, ¿no? Claro, vamos a ver, ya sé dónde está la duda, ya sé por qué decís el loro. Claro, vamos a ver, Noeli nos dice, bueno, ¿la tarea cuál es? La tarea, la pregunta es cuál es el doble de la tercera parte de quince, ¿no? Entonces, aquí decimos, primero, el director de orquesta entiende, o sea, la linterna, eso sí que queda claro, ¿no? Deja pasar la pregunta y ahora automáticamente nuestros directores de orquesta mandan o la tele o al loro a los dos. Cuando Noeli nos dice, o antes Elena, ¿no? Había dicho, pues he visto tres cincos o veo tres cincos, el hecho de ver tres cincos, esto es tele. Ahora bien, ¿quién ha confundido al loro? Claro, es porque realmente el cinco es arbitrario, ¿eh? ¿no? Yo creo entender qué has dicho, si hubiera cinco dibujitos, si yo hubiera un grupo de cinco cosas, sería tele, pero como veo un cinco, esto es loro. Sí, es esto, es esta, la razón por la que decís loro, no, hay otra. Pues que si yo lo entiendo os puedo ayudar, sí o no. Yo, mi mente trabaja como tele siempre, yo vi cinco monedas de duro, de cinco, pero yo el análisis lo he hecho con el loro, ¿no? Para saber lo que es la mitad y lo… Sí, de cinco pesetas, es que yo… La mente yo la tengo entrenada… Yo lo vi como tele, pero el análisis que haces para llegar a eso es loro o no, no sé. Yo hice la tercera parte de quince, de quince, tres, el doble de, o sea, cinco, el doble de cinco, diez, pero por puro loro, porque lo sabemos de memoria, no hay ni imágenes, ni figuras, ni… Yo quería preguntar, bueno, vamos a ver, ¿y cómo llegas entre la tercera parte de quince… De memoria, por el trabajo memorístico de toda la vida, vamos, que estamos trabajando, claro, mental, puro loro, de hecho es que yo veo la frase, yo veo la frase, la tercera parte de quince… Sí, claro, sí, en ese problema yo veo la frase, la tercera parte de quince, tres, el doble de cinco, el doble de cinco, diez, o sea, voy recogiendo los trozos de la frase y cojo la parte de memoria que tengo, el doble de cinco, diez, el tercio de quince… No, no puede ser loro, no es loro, no es loro, además, fijaos, no sé si la veías las vecinas, como los ojos se iban para arriba, al techo todo el rato, ¿eh? ¿Ha vuelto con mi tele en la… Sí, 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 tú usas tu tele. Es un lenguaje, sin embargo hay una parte de loro, porque realmente la parte un poco memorística, el doble de cinco… Esto no es memoria, esto no es loro, no es memoria, esto es la automatización del director de orquesta, ustedes están automatizados, es muy automatizados, vamos a ver, ahora haremos, a ver, el doble, ¿cuál será? El doble de la tercera parte de trescientos treinta y tres. No es tan difícil, ¿eh? Pero ahora eres más consciente de cómo lo has hecho, ¿o no? ¿Cómo lo has hecho? Hago lo mismo, en la tercera parte de trescientos treinta y tres, poco lo que la sé. ¿Sí? Vale, por autovalidación, es tele, es tele y loro. Hay, perdona, tele y director de orquesta, pero no hay loro. Lo que es loro, vamos a ver, el concepto no es fácil, ya lo sé, el nombre de cinco es loro, el nombre, lo que es, por qué le llamamos cinco y no le llamamos seis, esto es loro. Pero la tercera parte, o sea, cuando tú te imaginas la tercera parte como tú quieras, o bien, porque ya automáticamente ya has dividido por tres, pero ya has hecho esta relación de dividir por tres, esto es tele, no puede ser loro. ¿Eso quiere decir que la competencia de la emoción? Sí, eso mismo, somos tan competentes, eso, claro. No, claro, evidentemente, no es memoria, eso mismo, muy bien, muy bien, no es memoria, es un automatismo tan automatizado que, bueno, si os digo dos y dos, cuatro y cómo lo hacemos, es imposible de saber, porque aún es más automatizado. Perdona. Perdona. Eso, un algoritmo de la multiplicación, un número que te sabes de memoria, 8 por 6,48, que en realidad puedes tener la imagen mental, pero también tienes la memorización auditiva del resultado. La memoria no es loro, es decir, vamos a ver, si yo memorizo 8 por 6,48 y lo tengo memorizado, es porque la automatización de este aprendizaje ha ido a mi bagaje de conocimientos. ¿Vale? Esto no es loro, esto es director del que va a estar. Lo que es loro es que el 48 se escriba como se escribe, se pronuncie 48 en castellano y 48 en catalán, esto es loro. Pero la automatización, o sea, muy bien que haya salido el tema, ¿eh? Porque sí que es verdad que parece que el secuencial, y es verdad, está relacionado con la memoria a corto plazo, a corto plazo, ¿eh? O sea, cuando yo digo, dígitos, os voy a decir unos números y me los repetís, decimos, estamos trabajando con el loro. Vale. Pero lo que es aprendizajes y automatizados y los rescatamos no es del loro. ¿Sí? Por ejemplo, los días de la semana, pues, ¿cuáles son los días de la semana para vosotros? Pero esto va, es una pregunta de perogrullo, ¿no? Pues los tenemos en nuestro bagaje de conocimientos y lo hemos automatizado y no es tan fácil que los rescatamos sin ningún problema. Y ahora yo digo, va, los días de la semana en francés, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Y por qué los que no lo sabemos, por qué no los podemos decir, porque no tenemos un buen loro, ¿no? Es porque no está en nuestro bagaje de conocimientos. Ahora, los días de la semana en ruso. No, 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 el loro que tenías para francés no sabe ruso. ¿Ves? No es un problema del loro. Bueno, no es un problema del loro, vamos a ver. No es, es un aprendizaje que algún día, claro que usamos el loro en la tele cuando lo aprendimos, pero hoy después está en nuestro bagaje de conocimientos. Quien lo rescata en general es el director de orquesta. Entonces, en el cálculo mental necesitamos mucho director de orquesta. Y en general, en general usamos más la tele que el loro. Y a veces incluso cuando hacemos operaciones, que sería lo más arbitrario, las vemos dibujadas. Como si tuviéramos una pizarra y vemos la división, ¿no? Si dividiéramos, por ejemplo, 20 por 7, ¿cómo lo dividiríamos? 20 por 7, a ver. Ah, y ahora ya. Bueno, podemos utilizar varias estrategias. Ahora es el director de orquesta que se pone en marcha. Una estrategia sería como si tuviéramos una pizarra dentro de la cabeza. Yo dibujo el 20, la división, el 7, y empiezo a dividir como si tuviera la división en un papel. También estoy usando la tele. ¿O no? Sí, seguro. O sea, que vamos a ver. Cuando a partir de ahora que ya no tengamos el curso, cuando tengáis una duda de y esto es tele, es loro, ¿cómo lo podemos hacer para saberlo? A ver, ¿qué pistas nos quedan? ¿La mirada hacia arriba? Oye, si el crío mira hacia arriba es muy probable que use, busque usar la tele. La mirada hacia arriba no es de loro, ¿eh? La mirada hacia abajo es de loro. La mirada hacia arriba es de tele. Una pista, otra pista. Cuando una respuesta que nos dé el niño nos da la idea de que es tele. O loro, vamos, otra pista, va. Que esto es lo que os sé. Yo creo que será útil. ¿Qué? ¿Cómo lo podemos hacer para saberlo? Si lo ha visto. Si lo ha visto, si se lo ha imaginado, ¿no? Si te dice lo he visto en mi cabeza, me lo he imaginado. O sea, una, te lo dices o te lo has imaginado. Parecido al ejercicio que nos ha dicho al principio. No sé tu nombre. María. María. Pues cuando nos decía, ¿te lo has visto o te lo estabas, era el loro que te lo estaba cantando? ¿No? El loro la cantaba la canción y en cambio, no sé, no me acuerdo del bastón, lo había visto. Si nos dicen, es que he buscado cuál era el mayor, ¿qué os parece? En algún ejercicio, ¿eh? Si la respuesta es, he mirado cuál era el mayor. ¿Sería tele o sería loro? Cuando el niño te dice, ¿cómo lo has hecho? Y te dice, he buscado cuál de los dos tal era el mayor. ¿Ha usado tele o ha usado loro? ¿Loro? ¿Por qué loro? ¿Por qué te lo hace pensar? A ver, el niño te dice, la respuesta que te da, sea la tarea que sea, es, he buscado cuál era el mayor. Si ha hecho esto, ¿qué ha usado? Solo puede usar una cosa, o bien tele o bien loro, no os lo digo. A ver, es tele, es tele, es tele, porque otra pista importante es siempre que compare o relacione, es tele. No puede ser de otra manera, siempre que se compare o relacione, si te dice, es mayor, está comparando, ¿no? Pues si es mayor, ha usado su tele. El niño no lo sabrá, ¿eh? Pues se lo diremos. Claro, lo que es importante es tenerlo claro nosotros. Y aquí es donde no es tan fácil. Vale, en cambio, por ejemplo, el calamar, ¿no? Cuando el niño te dice, me lo he repetido, ¿cómo lo haces para estudiar? Por ejemplo, y te dice, me lo leo y me lo leo y me lo leo y me lo leo, ya tenemos la pista de que esto probablemente es mucho loro tele, loro, loro, porque es el repetir, el repetir por repetir sin buscar el significado. Si un niño te dice, no entiendo lo que leo, ¿qué está buscando? Está buscando su tele y ahí no encuentra allí el significado. Este loro juega malas pasadas, ¿verdad? El loro es la base de los aprendizajes arbitrarios, pero cuando tenemos los aprendizajes ya automatizados, dejamos de usar el loro, pero ya los tenemos. En el bagaje de aprendizajes ya tenemos las piezas ya construidas. Cuando las construimos es cuando necesitamos del loro de tele. Cuando el loro falla en la fabricación buscamos que la tele ayude, pero una vez tenemos la pieza construida, que está ya en el lago de conocimientos, ya no usamos el loro, es el director de orquesta que lo rescata. Si os dijera qué son los loro, por ejemplo, 34 es un número primo, alguien, y ahora no es por preguntar, alguien no tiene ni idea. Hay alguien que diga, no, no, no es para buscar el que no lo sepa, hay alguien que diga, es que no tengo ni idea, todos sabemos que no lo es, sí, vaya, ay, menos mal, menos mal, eso mismo, eso te quería preguntar, a ver, a ver, vale, ¿cómo lo harías para contestar? Bueno, una de las respuestas podría ser sí o no, porque buscando la ley de Murphy, ¿no? O sí o no, una de las dos. Por la ley de Murphy normalmente fallamos, las probabilidades. Vale, ahora imagínate que tú quieres contestar, dices, vamos, a ver, oye, oye, a ver, ¿qué hago? O tendría que ir al lago de conocimiento, rescatar lo que era un número, tendría que ir al lago de conocimiento, rescatar lo que significaban los números primos y empezar a ver lo que eran, si el 11, el 13, y llegar hasta el 34, cosa que ahora mismo estoy muy expresa. ¿Qué eran los números primos? ¿Veis? Esto es lago, esto es, lo he preguntado porque fijaos, esto es el bagaje de conocimientos, esto no es que le falle el loro, o sea, saber lo que es el número primo, sí que si tenemos un buen loro nos es fácil de construir la pieza, construir este aprendizaje y meterlo al lago, porque es arbitrario, no es arbitrario, ¿sí? Ahora bien, una vez lo tengo en el lago, pues se puede quedar allí, pues, bueno, ya medio ruballad, como sería, medio oxidado, porque no lo usamos. Entonces, el director de orquesta cuando lo busca, dice, sí que está en mi lago de conocimiento, sí que está, en algún lugar está, pero debe de haber quedado un poco perdido por ahí, porque hace años que no lo uso, no lo he ido a rescatar, pero no es el loro que lo rescata, no es el loro, ¿no? Y entonces, pero si alguien le dice, sí, hombre, los números primos son aquellos que no, solo son divisibles por ellos mismos y por la unidad, diría, ah, sí, hombre, sí, ah, ya está, veis, ya está, este ya está, es el camino, ya estaba hecho y solo ha hecho falta, pues, nada, pasar un poco las, no, las aspiradoras, no, la, la, bueno, la máquina que aplana un poco el camino y ya está, porque el camino estaba hecho, no lo construimos de nuevo. Alguien que no tenga ni idea de qué son los números primos, pues, no podrá hacerlo así, con esta rapidez, será construir el significado, sí o no, veis, veis el loro y la tele y el director de orquesta y, como todo, es el conjunto de los procesos los que colaboran o colaboran, son la base, de hecho, del aprendizaje, de aquellos conceptos que aprendemos. Cuando antes has dicho, la niña que tú hablabas, o niño, no sé qué, era niña, ¿no? Y decía, confunde el entre, división, o el entre de sumar dos cosas, ¿qué le está pasando? Es, es, el problema es del loro, es de tele o es de director de orquesta. Es de director de orquesta, fijaos, tiene, ahora, sí que es verdad, vamos a ver, os podría parecer del loro, no, he visto las caras, porque sí que es verdad que es arbitrario, ¿no? La misma palabra tiene dos significados, pero, pero, en función del contexto, si yo te digo, tengo la vaca en el coche, o en el coche llevo una vaca, ¿eh? A ver, ¿quién va a pensar que me llevo de Asturias una vaca? Bueno, no sería extrañar, ¿eh? ¿No? ¿Qué proceso cognitivo escoge el contenido de la vaca? Para los dos usaré la tele, pero hay un proceso que escoge una vaca o la otra, ¿no? ¿Qué vaca? Bueno, si yo digo, he sacado del mar un caracol, ¿vale? Ahora, la tele se puede imaginar, bueno, como mínimo dos caracoles, el caracol de tierra y un caracol de mar, yo no he dicho un caracol de mar, pero el director de orquesta, en el contexto, esto lo pone director de orquesta, en el mar, sabe que aunque la tele tiene dos canales para caracol, o tres o cuatro, muchos, ¿no? Pero sabe que uno seguro que no es, porque está en el mar. Si yo digo, me voy al monte y he ido a buscar caracoles porque había llovido, pues ahora el director de orquesta escoge de la tele, del significado, el significado que se corresponde con el contexto, pero yo tengo en mi bagaje de conocimientos todos estos caracoles, ¿sí o no? Si yo no domino, por ejemplo, la palabra guaje, yo no la conocía, ya sé, todo día hasta Martí se reía, pero ¿cómo podías no haber oído que a Villa me llamaban el guaje? Pues no, yo no lo había oído, ¿no? Y ahora cuando vosotros hablabais de guaje, pues ya estaba en mi bagaje de conocimientos, pero hace unas semanas que yo tuve que preguntar qué es eso de guaje, ¿no? Más o menos mi director de orquesta me decía si hablan de niños y dicen guaje será niño, pero yo había asociado a Gitano, ¿me imaginaos? Es porque no estaba en mi bagaje de conocimientos, ¿no? Y vete a saber por qué yo hice esta asociación, esto sí que es de tele, ¿sí o no? Ahora, lo que es arbitrario es el nombre o por qué guaje se llama guaje y no se pronuncia guaje, esto es loro, ¿sí o no? ¿Veis? El loro es muy pobre, pobre, vamos a ver, sí, el pobre loro sirve de poca cosa, de hecho solo sabe hablar sin saber lo que dice, ¿no? Todo lo demás, por ejemplo significado y tal, es tele, ¿sí? Va, vamos a dedicar el tiempo que nos queda, que si no, si nos pasa el ratito, ¿ha ido bien este repaso? Bueno, repaso es repaso, es profundización, tenemos la idea más o menos de los procesos y fases de ayuda, ¿sí? Vale, límites, a ver, a ver, ¿por qué he puesto aquí fijar un límite? Porque la experiencia me dice que no es tan fácil, que es muy fácil ir ya al niño, si vuelves otra vez a tocar las cosas saldrás de clase, pero esto realmente no es un proceso de un límite bien fijado, ¿eh? Va, ¿quién quiere explicar? Un límite. A ver. Nosotras habíamos dicho que como él estaba todo el rato, y te lo cuento, y los goles y el partido, y ha sido fantástico y todo eso, pues habíamos pensado, pues el decirle, bueno, si trabajas, si nos da, si trabajas y durante toda la sesión, pues los diez últimos minutos me cuentas qué tal fue ese partido. Si perdemos el tiempo. Vale, vale. A ver, ¿qué os parece? Comentar. ¿Sí? No tenéis nada que añadir, o sí. ¿Alguien quiere decir algo diferente o no? O sea, vamos a ver, estaríamos todos de acuerdo, es decir, el niño tiene aquí una conducta que es querer hablar de cómo le ha ido el partido de fútbol, el partido de fútbol que han hecho durante el recreo, ¿no? Y que había marcado un gol. Entonces, yo entiendo que dice, bueno, al final de la clase tendremos, si trabajamos, ¿no? Tendremos cinco minutos para hablar, para que me cuentes todo cómo ha ido el recreo. ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿No? A ver, paso el día. ¿Quién? ¿Quién dice qué? A ver, yo, en este caso, me parece que sería al revés. O sea, te voy a escuchar, pero luego vamos a trabajar. En este caso, el que tú nos planteaste aquí, porque vamos, yo creo que el crío estaría mucho más motivado luego a la hora de trabajar. Y el interés que tiene él en un principio es el contar lo que le acaba de suceder. A ver, ¿alguien quiere decir algo más? A ver, la pregunta que os hago es, ¿es una conducta defensiva o no? ¿Seguro? 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 ¿Es una conducta defensiva? ¿No? A ver, sí, es una conducta defensiva. Que yo creo que no, porque empieza, hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, él tiene interés. Luego, cuando ella ya le dice, venga, vale, pues ahora te ponemos con ello, es cuando él dice, vale, pues yo tengo tiempo libre, pues ahora te cuento. ¿Sabes? No, como que no fue su primera impresión en entrar a clase. O sea, el primero ya preguntaba qué íbamos a hacer. ¿Me entiendes? O sea, ¿no rechazaba la tarea de mano? Bueno, a ver, a ver si estáis de acuerdo. Sería, a ver, cuando ponemos un límite, cuando realmente tenemos una conducta que de origen es automática y que es difícil de controlar. Sí que es verdad que hay niños que su conducta defensiva en una sesión, sea aula o sea una sesión individual, es hablar para no trabajar. O es, te cuento, te cuento, te cuento y así no trabajamos. Pero yo creo, tal como habéis observado, que no es el caso. ¿O no? O sí, ¿verdad que no es el caso? Fijaos, este niño empieza con disposición de trabajar. Lo que pasa es que es Maite la que no tiene preparada la tarea. Y entonces, ella busca el material y Carlos, pues se levanta para ir a tocar las cosas, pues para ocupar el tiempo en otra cosa. Y ella le riñe en cierto modo, ¿no? Le va a buscar, aunque con mucho cariño, pero es directiva y lo sienta. Y entonces el niño empieza a hablar del fútbol, ¿no? Pero no es una, yo no lo veo así, como una conducta que estorba cada momento cuando tú estás. ¿Cómo lo has hecho? Imaginaos que dices, bueno, va, calamar, vale, muy bien, a ver, ¿cómo lo ha hecho Carlos? Y te dijera, oye, he marcado un gol. Ahora sí, ahora sí que sería una conducta defensiva. Porque es en el momento en que le exiges o que se pones en situación de hacer una tarea, pues encuentra una huida que es hablar por hablar, bueno, hablar del recreo, hablar de lo que sea. Y en que, pero aquí yo no lo veo tanto, tal como ha ido, lo he visto, yo estoy de acuerdo, tal como está aquí. Pero sí que podría serlo, sí que podría serlo en otro caso. Es esto, por ejemplo, ¿no? Y si fuera este el caso, si fuera este el caso, ¿eh? De que un niño o una niña empieza a decir, le dices, bueno, va, vamos a ver, vamos a ver, ¿es la tele o es el loro? Y te dice, mi madre ayer compró tomates y sabes, estaban, bueno, la mitad estaban podridos, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos poner el límite? Tal como nos ha dicho, ya mira mi memoria hoy, está, Mario. Tal como nos ha dicho, ¿qué os parece? Sería este, sería, o sea, a ver, ¿cómo lo harías? En otro caso, ¿eh? No es de Carlos, sino que realmente el hablar por hablar fuera una conducta defensiva. ¿Cuál sería, qué sería lo primero que deberíamos hacer? Tienes que romper el patrón, supuestamente, ¿no? O sea, contestar, contestar con algo que el niño no se espere, ¿no? Para que le rompas esa… En el momento que el problema podría ser una opción. Sí, sí. El problema es cuando se mantiene. Claro, y llega un momento que decimos, nada, vamos a intentar fijar un límite porque cada día me encuentro con este problema. O, por ejemplo, que fuera el caso que cada día el niño entra en el aula y empieza a tocar el muñeco. Que no es el caso de hoy, pero podría ser una conducta defensiva. ¿Te puedo poner un caso que tengo? Bueno, tengo un niño de cinco años, ¿no? Entonces, todas las actividades que tienen que ver con letras, números o colores, se vuelve loco porque él dice que él no sabe las letras, que no sabe los colores, que no conoce esos nombres y no quiere para nada, 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 nada. Entonces, sus intereses son las arañas, los zombies, los muertos, la sangre, matar, todo. Una de las actividades fue que hicimos un autobús, ¿no? Iba él, sus amiguitos que le eligió y su maestra. Nos subimos todos al autobús, al autobús con sus ventanas y todo, pusimos el maletero y íbamos a ir a la isla de los dinosaurios. Bueno, la cosa acabó, la tarea, con que en aquel autobús solo se llevaban armas de destrucción masiva, ni merienda. Y yo, ¿pero qué vais a llevar de merendar? ¿No vais a comer? No, 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 una metralleta de no sé qué, una granada, un lanzallamas. Bueno, no sobrevivía la maestra, una niña quedaba sin un brazo, él los mataba todos y solo salvaba a uno. Y yo, entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Digo, ¿por qué no vemos la película del Valle Encantado, donde aparecen los dinosaurios y tal? Y entonces él decía que él no ve películas de niñas, que esas son las que me gustan a mí, él esas películas no las ve. Todo el rato, todo el rato, como a compaso, mato yo a la maestra también. Claro, él decía, ¿y tú vienes? Y yo, yo ni loca. O sea, y decía, sí, te voy a pintar. Y yo, no, 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 porque a mí me cortas las piernas. No, no, a mí no. Vale, pero esto, vamos a ver, esto sería una conducta para fijar un límite. ¿Ya no se calme? Yo creo que no, va, claro. Pero, no, esto ya es otro tipo de conducta. Este niño está buscando, bueno, sí, de hecho está llamando la atención, está fabulando. Yo lo que tengo que decir, no, me he perdido es cuál era el objetivo de la tarea, por qué hacía el autobús. O sea, ¿qué le habías pedido que hiciera? A ver, tiene muchos problemas de comunicación, tiene un montón de disinalias, y, bueno, tiene un desarrollo de lenguaje bastante recarlado. Entonces, la cosa es charlar, sacar el vocabulario, trabajar la articulación… Pues así, pues, ¿por qué no tiene libertad? Para matar a quien quiera. ¿No? A ver, si el objetivo de la tarea es, vamos a inventarnos una historia, la que tú quieras, inventa lo que quieras, o lo que pasa es que nos da información, o sea, que realmente eso te da una información que este niño a nivel emocional tiene sus carencias. Eso sí, esto sí… La siguiente tarea era hacer una agenda del día, otro día, ¿no?, al siguiente, y él vio un reloj. En el momento que vio ese reloj, ¿tú ves calenda? Yo no. A ti no te gusta eso, porque eso no es de niñas, el centro de leche que yo veo cosas de niña. Había un reloj, le llegaron un tiro, le pusieron un padrero, le no sé qué, y el ir a la salida del reloj fue imposible. Vale, 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 fijaos, fijaos, muy bien, es, vale, muy bien, fijaos, este, veis como las conductas, esto es humo, ¿verdad? Es evidente que es humo, ¿eh?, y el tipo de historia es humo, entonces, este niño tiene, puede tener un simultáneo bajo, o sea, este niño, sin tener caso, ¿eh?, sin que el orientador, la orientadora nos diga nada, ¿eh?, puede tener un problema de tele, de simultáneo, imposible, imposible, tiene una tele plana, ¿eh?, una tele, eso, ¿eh?, de plasma, pero bueno, bueno, una señora tele. Vale, ahora bien, fijaos, qué tipo de historias inventa, fabula, y este niño debe de ver mucha televisión, y además no hay un control paretal, vamos, de los programas que ve, y además debe de llamar la atención con esas historias que cuenta, ya tenemos servida toda la carne en el asador para que este niño fabule, 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 y use esto también para no enfrentarse a la tarea, ahora sí, ahora sí que podríamos prescribir y fijar el límite, pero yo porque os hacía el ejercicio, mire, ella me está diciendo que faltan diez minutos, o sea que vamos a ir buscando, buscando el, el, qué es lo que quería, para fijar el lío, lo que me faltaba, lo que antes has dicho, aparte de si era o no, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a ver, no nos olvidemos nunca, nunca, de, antes de querer arrancar una hierba o una zanahoria, o lo que queramos arrancar, no nos olvidemos de comprobar si la tierra está muy pegada a la zanahoria o no, porque si no nos quedaremos con la zanahoria colgada en el huerto y con las, con las hierbas, con, no sé cómo ya veríais, bueno, las hierbas en la mano, pero no la zanahoria, ¿qué quiere decir eso? Sí, claro, mira de una manera como diciendo, bueno, karma está ya trastocada, a ver, a ver, vamos directos a la zanahoria todos, somos ya, tenemos tanta prisa, bueno, que vamos a la zanahoria como si ya las zanahorias salieran solas, ya las zanahorias fueran, ¿eh? Cuando le digo a un niño, mira, si trabajas, vamos a jugar, y si no podemos hacer la tarea, no jugaremos, vamos directos a la zanahoria, estamos diciendo, vamos allí y arrancamos la zanahoria, y me da igual si está la tierra seca, si va a tener espacio para salir, a lo mejor es una zanahoria enorme, y yo tiro y nada, nada, no sale la zanahoria. ¿Qué nos falta? Nos falta una parte importantísima, que es, a veces, pues poner un poco de humedad en la tierra para que aquello se estuve, no sé cómo sería en castellano, se ablande, se ablande, ¿no? Y después, o con los dedos, o con una pequeña herramienta, pues hacer como sitio, sacar la tierra alrededor de la zanahoria, y ahora sí, ahora puedo decirle lo que antes has dicho. ¿Y qué es lo que humedece y hace que hagamos sitio para asegurarnos que sale la zanahoria? El acompasar, el prescribir y el dar sentido al límite que viene después. Por ejemplo, claro, yo ya entiendo que te gusta, que nos gusta hablar de, mira, a mí también me gusta inventarme historias, y nos gusta, claro, es normal, es normal, es normal, mira, y además, pues tenemos una tele muy buena, si ya saben la tele, tenemos una tele muy buena, y estas historias, verdad, que las vemos a la tele, ves el autobús, ves las arañas, y ves el dinosaurio, y ves la maestra, se dice, ah, sí, 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 claro, 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 ¿no? Bueno, normal, pero ahora, segundo paso, ¿es un problema o no es un problema? ¿Este niño tiene un problema? ¿Le es un problema a él inventarse estas historias? No, justo al contrario, el problema es no poder hacerlo. Pues ahora, le transmitimos, y ahora es cuando viene, lo primero sería humedecer la tierra, ahora viene el momento de ir despegando la zanahoria, poquito a poquito, para que después salga bien, sería decirle, mira, por ejemplo, ¿eh? Claro, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces hay cosas que tocan en un momento, y a veces hay cosas que no tocan en un momento, y por ejemplo, imagínate que, y ahora es cuando tú conoces al niño, por la edad que tiene, y por lo que hace, puedes usar situaciones que sean parecidas a sus vivencias, donde hablar, fabular, esté fuera de lugar, y fabular, pues, o explicar historias, esté en su lugar, ¿no? Porque el problema no es explicar historias, el problema es escoger el momento. Y entonces, si le dices, por ejemplo, lo del fútbol, que en octavos, ¿no? A lo mejor es demasiado pequeño para eso, pero sería buscar otra manera. Pero imagínate que, o cuando la mamá, no sé, es que, claro, yo no conozco al niño, ¿no? Pero si dijeras, por ejemplo, la mamá va al dentista, o no sé si él sabe eso, o él ha ido, ¿no? Depende, y ahí llegas allí, y el dentista empezara a explicar que había dinosaurios, y que mataba a Natal, que daría, pues, diríamos, oye, eso no toca, este señor sabe muchas historias, pero ahora no toca, o vas a comprar a una tienda, o Messi, cuando está en el partido, le pasan la pelota y dice, ¡oh, yo os quiero contar un cuento! ¡Cansé, un cuento, un cuento! Tú tira la pelota, que es la hora de jugar. Y ahora es la segunda fase que tenéis en la diapositiva, ¿eh? Tenemos un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, como es un problema, y ahora sí que ya podemos arrancar la zanahoria, lo que antes has dicho. O sea que, si nos sale la historia cuando nos toca, como perdemos tiempo, pues al final vamos a recuperar el tiempo que hemos perdido por la historia, pues, de los minutos de juego. Y ahora sí que es un límite bien fijado. Vamos enseguida a la zanahoria, ¿eh? No hay vísteme despacio, que tengo prisa, no os olvidéis. Los profes igual, los en el centro, os dirán, ¡arréglame ese niño! ¡Mira ese niño! ¡Y que sepa eso porque no sabe! Pues, le contestáis eso, le dices, vísteme despacio, que tengo prisa. Porque la presión nos juega en contra, y no... El tiempo es el tiempo, el tiempo es oro. Pero bueno, pero ya lo vamos consiguiendo, ¿por qué tenemos tanta prisa? Pues, en eso igual, ¿eh? Vamos, Maite tiene demasiada prisa, ¿eh? Demasiada directividad. Pues, para fijar límites, fijaos, no es nada fácil, ¿eh? Fijar límites. Yo os voy a enviar a Mireia algunas sesiones, y alguna de ellas serán ejemplos de fijar límites. Para que podáis repasarlo, pero, sobre todo, yo os invito a eso, a ser un poco críticos cuando lo hagáis, decir, ¡ay, ay! Me he quedado con la hierba en la mano cuando no funcione, ¿eh? No funcione, ¿será que no he acompasado y prescrito? Y buscar el problema, eso es lo que más nos olvidamos. Me parece que no es importante. Y vamos directos a arrancar la zanahoria. Bueno, vamos a ver, yo, si me permitís, bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta o no, porque Mireia me ha dicho que tenéis que hacer una evaluación, pero yo tenía preparado una despedida para vosotros, que dura tres minutitos. Si me lo permitís, os la pongo, ¿eh? Espero que os guste. Ay, os daremos también una sesión que teníamos de ejemplo con el PEPIC, que no hemos tenido tiempo de trabajarla, pero la podréis leer, ¿eh? Necesitamos sonido, ¿eh, Mireia? Mireia, ¿tienes sonido? Mireia, ¿estás estar? Gracias por ver el video. 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 Yo creo que sí que nos ha apasionado, como decía él, las diapositivas. Entonces, bueno, damos por concluida la actividad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 Gracias.